Hola amigos, ¿qué tal? Jorge Másquez de los Ordenes aquí, pues los seguimos saludando y los seguimos invitando a que reserven con nosotros. Hoy vamos a hacer la actividad o el tour de la lancha transparente. En esta actividad lo que vamos a hacer de la lancha transparente, la lancha transparente es puro paseo en la bahía de 45 minutos aproximadamente. Esta actividad no hace bajadas en playa ni hace el avistamiento de ballenas, es el puro paseo en la bahía. Aquí en el paseo lo que vamos a apreciar, bueno, nos vamos a tomar fotos en el arco con los lobos marinos, con los peces tropicales, vamos a ver los arrecifes, en fin. Vamos a ver los 12 puntos, nos vamos a llegar hasta la última roca, hasta la última piedra del Baja California y ya de ahí nos regresamos. Le anda la rata. Bueno, bien amigos, pues aquí miren está la embarcación transparente. En esta vamos a salir el día de hoy. Estamos listos para allá. ¿Estás listo Jorge? Listo. Ustedes no la ven, pero aquí está, mire, ya nos está esperando. Vámonos para arriba. Don't look back. My mama always used to say you'll find another. And there's love is coming, I'll be sure of that, but it's so hard. Cause it's you, it's you, always on my mind, that it's you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en esta increíble lancha transparente y vean cómo se ve en fondo Voy a poner la cámara aquí pegada en el vídeo Más bien en la lancha Vean qué increíble se ve ¡Wow! Está padrísimo esto ¡Suscríbete al canal! 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 Está enorme esa cabrilla ¡Es grande! Con un gancho ahí No es tan grande Está aquí en los motores Mi amigo la cabrilla gigante que estamos viendo aquí ¿Cuánto pesará entonces Конечно con usted en San Carlos? unos 6 kilitos bueno miren amigos ya vamos a ver lo que es la playa del amor que está aquí enfrente de hecho miren aquí viene otra embarcación que también pueden reservar con nosotros llena de Sprint Breakers ya están llegando bueno miren amigos aquí vamos pasando por donde está esta cueva pero aquí enseguida está lo que es la playa del amor entonces recuerden que en esta embarcación en la lancha transparente no podemos bajar en lo que es la playa del amor esta nada más podemos hacer lo que es el recorrido por cuestiones de que la lancha no está todavía equipada para bajar hola adiós bien los padres está padrísima esta playa los invito a que vengan y si no pueden reservar lo que es el fondo de cristal también con nosotros en esa como estas pangas que están llegando ahí o lanchas en esa si pueden bajar a lo que es la playa y quedarse aquí en la playa del amor y en la playa del divorcio y miren aquí enfrente de nosotros si le ponen atención es como la baja invertida la península california o california sur también lo conocen como el dedo de netuno pero vean miren miren el fondo del mar amigos todos los peces que hay ahí y de hecho miren si vemos aquí en la lancha eran como una cardumen de agujas ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bien amigos, pues aquí estamos en el mundialmente famoso arco de Cabo San Lucas. Miren nada más, qué increíble. Aquí estamos ya, todas las embarcaciones reunidas, tomándonos la mejor foto del mundo. Ya saben amigos, para reservar este tour, comuníquense. Ahí les voy a poner toda la información. Y no se lo deben de perder, miren. ¡Vamos a seguir el recorrido! ¡Vamos! 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 Voy a poner los teléfonos para que reciben con Jorge Vásquez. ¡Llame ya! Llame ya. ¡Diles adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llame ya, llame ya! ¡Llame ya! ¡Dale! ¡Nos vemos! ¡Sogón! ¡Gracias! ¡Gracias!